Sí, es en la altura de la obra de Nieto. ¿Qué vamos concedieron ahora? ¿Qué sabes? ¿Tú crees que vuelvo a preguntar? Sí, madre. ¿Y lo que está acá abajo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es el 73? Ah, no, es el tiempo. Está contando el tiempo que está tomando lecturas. O sea, es el contador de segundos del tiempo que está tomando lecturas. Ahorita este GPS está captando lecturas y las está procesando y las está promediando automáticamente. Entonces, de tal manera que mientras más tiempo lo deje, es evidente que más lecturas, procesa más lecturas. Y es evidente que la posición, la precisión de posición, me la va a dar con más exactitud. ¿Y cuántos satélites somos que está captando? Ahorita está captando prácticamente los 10 satélites porque está libre, ¿verdad? O sea, aquí no obstruye nuestra presencia al GPS porque la antena es la que está captando la señal. Entonces, al reducir la precisión instantánea a 2 metros, bueno, ya se aumentó la precisión. Pero aquí, como estoy promediando, todavía aumenta más, puede aumentar tal vez hasta 0.9 metros.